Usted se me llevó la vida y el alma entera Se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia es un trago de hiel que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor que el miedo que causa una desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Que tan solo patitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder No sabe que su ausencia es un trago de hiel que descarga en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor que el miedo que causa una desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Que tan solo patitaba, con el sonido de su voz, con el sonido de su voz ¡Vamos! Usted no sabe de verdad cómo se ama Usted no sabe cómo he sufrido yo Usted es fría y su verdad me quiere el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Que es lo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha desplazado a este corazón Que tan solo papitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Y no menciono el swing Porque me sobe en el mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!